A lo largo de nuestra vida, muchísimo dinero pasa por nuestras manos. Ingresamos el dinero y gastamos el dinero. La realidad para muchísimas personas es que de manera inconsciente, inmediatamente ganan el dinero, casi inmediatamente gastan el dinero. Todos gastamos dinero en muchísimas cosas para nuestra vida normal. Gastamos en ropa, gastamos en alimentación, gastamos en pagar las facturas del agua, la electricidad o el gas. Gastamos en ir de vacaciones, gastamos en ir de fiestas, gastamos en estudiar. Todos tenemos muchísimos gastos, pero muy pocas personas son verdaderamente conscientes acerca de cuánto dinero han llegado a manejar o cuánto dinero han llegado a ganar. Y muchísimas personas se dan una negativa sorpresa cuando piensan, por ejemplo, si tienen 30 años o 40 años y trabajan, como es mi caso, desde los 17 años. Cuánto dinero calculan, cuánto dinero han ganado desde los 17 años hasta sus 30 o 40 años. Y a continuación se dan cuenta de que de todo este dinero que han llegado a ganar o a mover o a gestionar, prácticamente no les queda nada en sus bolsillos o en la forma de patrimonio. Las personas que no tienen verdadera conciencia acerca de cómo gestionar el dinero, inmediatamente reciben el dinero, inmediatamente sale el dinero. Para otras personas que si tienen cierto nivel de conciencia, lo que ocurre con ellas es que ganan el dinero, toman una parte y se la meten en el bolsillo y la otra lo gastan, por lo cual les queda ahorros. Pero las personas que verdaderamente tienen educación financiera, reciben el dinero, se meten una parte de ese dinero en los bolsillos y otra parte paran y piensan en cómo utilizarlo, de tal forma que ese dinero sencillamente no se desaparezca, sino que les permita ganar en el futuro más dinero. Y lo que les queda después de esta operación es lo que finalmente gastan para vivir su vida normal. Este tipo de cosas ocurren porque la mayoría de las personas no conocen cuáles son las reglas del dinero. El dinero es un juego y como todos los juegos tiene unas reglas. Y este tipo de juegos se pierden no porque falten habilidades o inteligencia, sino porque sencillamente se desconocen las reglas del dinero. Lo que vamos a comentar a continuación y a explicar de manera pedagógica es cuáles son las 20 reglas del dinero para que las apliques de manera fácil en tu vida cotidiana. Un video muy interesante, así que comenzamos. Y la regla del dinero número uno es aprende a hacer algo que no mucha gente sabe hacer. Recordar siempre que el dinero es un subproducto del valor añadido que aportamos a la sociedad. Y en general los trabajos que son capaces de entregar más valor son aquellos intensivos en conocimiento aplicado, que no es lo mismo que conocimiento académico. Son muy pocas las personas que son profesionales con conocimientos aplicados en áreas específicas. Pero para que esta regla funcione para ti, la labor a realizar intensiva en conocimiento debe estar íntimamente relacionada con tus preferencias y con tus gustos, es decir, con aquello que te apasiona. Si esto se cumple, seguramente serás feliz entregando un trabajo extraordinario. Y pasar tiempo en su ejecución no será una tortura, sino un disfrute. Regla número dos, hazte amigo de los que saben ganar dinero. Hacerse amigo de personas que ya ganan buen dinero es una buena idea porque ellos ya han recorrido el camino. Tienen experiencia y aprenderás cosas que probablemente tardarías años en aprender por cuenta propia. Pero no será fácil hacerse amigo de una persona rica, sobre todo si no frecuentas atmósferas de personas ricas. Pero es que además, este tipo de personas son muy reticentes al conocer a gente nueva, ya que muchos intentan aprovecharse de ellos. Aquí la sugerencia es la siguiente. Tú los necesitas más a ellos de lo que ellos te necesitan a ti. ¿Por qué tendrían que abrirte las puertas o por qué te darían su confianza? La respuesta es, ayúdalo con algo, apórtales valor o resuelve algunos de sus problemas. Nada mejor que una interacción profesional positiva para aprender cosas de la persona con la que trabajas. Y empezar de esta manera una amistad. Incluso es una magnífica idea trabajar gratis para este tipo de personas si te ofrecen la oportunidad de tenerlos cerca, de conocer sus hábitos y aprender de sus habilidades. Pobres deberían invitar a comer a los ricos y no al revés. De hecho, fue lo que yo hice al principio de mi carrera profesional. Invitaba a almorzar a mis mejores clientes. Y cuando ya estaban a tono, les preguntaba cómo lo hicieron, cómo lo habían logrado o cómo habían comenzado. Y también les pedía recomendaciones para saber qué hacer. La gente se siente genial hablando de sí misma. Sobre todo cuando tienen a su lado a personas que previamente les han aportado valor. Regla número 3. La riqueza se acumula con el tiempo. El tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Inviertes especialmente en activos de calidad. Tu dinero se beneficia del interés compuesto que estos activos son capaces de producir. Y los rendimientos se acumularán a lo largo de los años de forma lenta pero inexorable. Esto lo que quiere decir es que entre más rápido comienzas, más rápido lo logras. Porque más tiempo tendrás tu dinero expuesto al poder acumulativo del interés compuesto. De hecho, en términos de inversiones, es más importante el tiempo que dures invertido que la inteligencia con la que inviertes. El tiempo igual pasará. Y será tu decisión si todo ese tiempo estarás invertido beneficiándote del interés compuesto. Warren Buffett, el inversor más exitoso de todos los tiempos. Comenzó a invertir desde los 11 años. Y ahora es una de las personas más ricas del mundo. Es cierto que él posee habilidades especiales para la inversión. Pero el factor tiempo ha jugado muy a su favor al empezar tan joven. Si quieres lograr resultados, debes comenzar ahora. Regla número 4. El dinero es neutral. El dinero es como un martillo. Lo puedes usar para agredir a alguien o para construir una escuela. El dinero no determina quién eres. Solo amplifica lo que ya eres. Si eres una persona positiva y generosa, el dinero se convertirá en una herramienta para amplificar tu aura positiva y tu generosidad hacia otras personas. Por el contrario, si eres una persona rencorosa y negativa, seguramente utilizarás el dinero de manera inapropiada para atropellar a los demás. Pero el dinero es neutral. Nunca verás un billete de 100 dólares insultando a alguien. Muchas personas dicen que el dinero es el origen de todos los males. Cuando en realidad solo saca a relucir los aspectos más importantes de tu personalidad. Pero estos ya estaban allí. Y cada persona es responsable del tipo de valores con los que utiliza el dinero. Si eres una persona buena, positiva y generosa, entonces te necesitamos rico porque tendrás la capacidad de hacer mucho bien al mundo. Número 5. Invierte tiempo antes de invertir dinero. Muchas personas se apresuran a invertir el dinero duramente ganado a pesar de no tener experiencia y conocimientos. En inversiones, la mayoría de los errores ya han sido cometidos por otras personas que tienen más experiencia y más conocimientos. Y si primero invirtiésemos tiempo en aprender aspectos clave de las inversiones, seguramente nos ahorraríamos los errores más costosos y por lo tanto no perderíamos tanto dinero. En términos de finanzas personales, es importante invertir tiempo en aprender, por ejemplo, a elaborar presupuestos, a comprender el poder del interés compuesto, cómo funciona la economía, la inflación y los tipos de interés. Ya que el tiempo invertido en comprender estos aspectos permitirá que tomemos mejores decisiones en términos financieros. Este consejo no aplica, por ejemplo, cuando se necesita conocimiento profesional especializado sobre ciertos temas, por ejemplo, en temas legales o jurídicos, porque tomaría demasiado tiempo aprender derecho o aprender leyes para tomar una buena decisión. Así que en estos casos sería más inteligente contratar a un abogado que ya tiene experiencia y conocimientos. Si te quieres iniciar en el mundo de las inversiones y estás de acuerdo en invertir tiempo antes de invertir dinero, te sugerimos realizar el seminario de inversión en bolsa para no expertos, del cual encontrarás un enlace en la descripción del video. Regla número 6 y en esta falla casi todo el mundo es gasta menos de lo que ganas. Es frecuente que las personas gasten más dinero a medida que suben los ingresos. Las personas gastan de manera excesiva porque realizan compras emocionales y porque además creen que en algún punto lograrán subir los ingresos para salir de deudas. Si el problema es que no llegas a fin de mes o que tienes bajos ingresos, probablemente la mejor solución sea enfocarte en estrategias para ganar más dinero. Pero si ya tienes un buen nivel salarial y deseas ahorrar e invertir, la única solución en estos casos es gastar menos dinero. Elabora un presupuesto, probablemente tienes claro cómo ganas el dinero, sobre todo si eres empleado. Pero es probable que no tengas lo suficientemente claro cómo te gastas el dinero y que por lo tanto tengas un montón de fugas o de filtraciones o de gastos innecesarios que no te permiten ahorrar. Los ahorros son imprescindibles para enfrentar la adversidad o momentos negativos inesperados. Quien no controla sus finanzas personales no puede controlar su vida y se convierte en víctima de las circunstancias. Si deseas aprender los conceptos más importantes de las finanzas personales, te dejaremos el enlace al taller de finanzas personales, un manual práctico para que comiences tu propio proceso de toma de decisiones. El enlace está abajo en la descripción. Número 7. Regla del ahorro. Comienza a ahorrar poco a poco. Empezar a ahorrar se parece mucho a ir al gimnasio para ponerse en forma. Si llevas 10 años sin hacer ejercicio y estás fuera de forma, no puedes comenzar exagerando con la rutina de ejercicios. Sencillamente porque el dolor y la fatiga generados están por fuera de tu capacidad para aguantarlo. Debes comenzar gradual de tal forma que tu cuerpo y tus músculos se vayan adaptando poco a poco a un mayor nivel de exigencia y a un mayor nivel de dolor. En el tiempo irás subiendo tus estándares, aumentará tu fuerza y tu agilidad y podrás ir progresando y acelerando tus rutinas. Al ahorrar ocurre exactamente lo mismo. No debes pasar de no ahorrar nada a ahorrar de manera agresiva. Sobre todo, como ocurre con frecuencia al principio, si tu nivel de convicción es bajo, debes comenzar ahorrando poco a poco para no abrumarte. Y a medida que vas obteniendo los beneficios del ahorro y tus hábitos de consumo y de gasto se van adaptando, puedes aumentar tu propia exigencia para ahorrar. Y esta gradualidad en el proceso permitirá que te mantengas y que seas consistente con la estrategia. Ahorrar no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Regla número 8. El dinero fluye hacia quienes saben gestionarlo. El dinero tiene una energía e incluirá con fuerza hacia quienes lo aprecian, lo valoran y además saben gestionarlo. En la práctica, el dinero va de mano en mano y sale de los bolsillos de aquellos que no saben manejarlo con inteligencia hacia aquellos que sí saben qué hacer con él. La recomendación es que aprendas a producir productos y servicios por los que la gente te querrá pagar de manera masiva. Por esto se dice que para emprender se requiere encontrar la fórmula creativa para monetizar tu talento. Y monetizar tu talento poniéndolo al servicio de los demás. Crea productos y servicios que agreguen valor a la vida de las personas. Y las personas, es decir, el mercado estará dispuesto a recompensarte por ello. Regla número 9. No permitas que tu dinero se aburra. Esto lo que significa es que no es suficiente con ahorrar y dejar el dinero aparcado en una cuenta bancaria. Si operas de esta forma y durante mucho tiempo, tu dinero permanecerá quieto y no solo no generará rendimientos, sino que se atrofiará. Es decir, perderá valor producto de la inflación y del aumento en el costo de vida. Cuando dejas dinero en el banco durante demasiado tiempo, te conviertes en el negocio del banco. Ya que este lo tomará y realizará negocios e inversiones mientras tú no obtendrás nada a cambio. Aprende a invertir si activo en la búsqueda de oportunidades y aumenta tu nivel de inteligencia financiera. El dinero gana músculo a medida que genera interés compuesto. Y también a medida que reinviertes los rendimientos y por lo tanto desarrollas la habilidad de ganar más dinero. Regla número 10. No permitas que nadie sepa que tienes dinero. Es normal que a medida que ganas más dinero quieras mejorar tu estatus y apariencia. Pero esto tiene que ver con tu ego y atraerás a tu vida en el proceso a personas interesadas en lo que tienes, no en lo que eres. Pero es que además hacer alarde de la cantidad de dinero que ganas enviará el mensaje equivocado acerca de que te sientes mejor que el resto. Y esto no se trata simplemente de no querer herir susceptibilidades, ya que cada persona es responsable de sus propios sentimientos. Se trata principalmente de mantener la humildad, de valorar lo que tienes y sobre todo de crear el ambiente propicio para atraer a tu vida a aquellas personas que te quieren por lo que eres y por lo que puedes aportar y no por lo que tienes. Regla número 11. Enfócate en tus finanzas y no te compares con nadie. Siempre habrá gente que viva mejor, que conduzca un mejor auto, que tenga una linda casa, que tenga una linda casa o que use ropa de moda. Pero recuerda siempre que caras vemos, deudas no sabemos. Ten en cuenta que la gente se viste bien y huele bien, pero se lo deben todo al banco. Lo que quiero decir es que no te dejes descrestar por lo que otros hacen, gastan o consumen. Céntrate en tus finanzas. Si vas a mirar el estilo de vida de otras personas, que sea simplemente la admiración por aquellas cosas que te has propuesto como tus metas. Observa tu realidad. Céntrate en lo que necesitas aprender, cómo lo puedes lograr y en cómo te debes organizar. Recuerda que debes desacomodarte ahora para acomodarte después. Y que primero son los activos y después son los pasivos. Esta es la estrategia financiera que debe guiar tu toma de decisiones. Número 12. El dinero es un juego. Seguramente si te sientas a jugar el videojuego de moda con el hijo de tu mejor amigo o con tus sobrinos, ellos te ganarán fácilmente. Se saben de memoria en qué momento exacto aparecerá un obstáculo o un enemigo. Van por delante de la situación. En cambio a ti te hacen polvo rápidamente. Esto ocurre seguramente porque llevan miles de horas jugando y repitiendo y perdiendo y aprendiendo de los errores y volviendo a jugar hasta que dominan el juego. Con el dinero es igual, el dinero es un juego y como con cualquier otro juego debes como mínimo conocer sus reglas y después jugar el juego una y otra vez hasta dominar esas reglas y poner el juego a tu favor. Si hablamos de inversiones y construyes el hábito de siempre buscar oportunidades para comprar acciones de calidad cuando cotizan con descuento por una situación temporal, con el tiempo este hábito de tener dinero disponible para invertir será tan fuerte que ya no te lo pensarás entregastártelo en un capricho pasajero o tenerlo disponible por si se presenta la oportunidad. Aquí el riesgo no solamente en términos de inversiones sino también en términos de tus finanzas personales es que aprendas las reglas equivocadas ya que si esto ocurre desarrollarás los hábitos equivocados. A propósito si quieres iniciarte en el mundo de las inversiones te sugerimos tomar nuestra membresía GOLD un entrenamiento a través del cual a lo largo de un año completo te guiaremos para que aprendas a tomar las mejores decisiones para tu dinero. Detalles en la descripción. Regla número 13. Entre más se aprende más dinero se gana. Los pobres de ayer fueron los que llegaron tarde a la era industrial. Los pobres de hoy serán los que lleguen tarde a la era de la información y a la era del conocimiento. En la era del internet y del conocimiento precisamente las profesiones más lucrativas son las que son intensivas en conocimientos, especialmente en sectores que están en auge como los servicios, la informática y el internet. Pero como lo dijimos en un apartado anterior, este consejo solo funcionará para ti si lo que aprendes está íntimamente relacionado con tu pasión y con aquello que te hace feliz mientras lo haces. Para que sea efectivo no debe ser un conocimiento teórico sino práctico y para que sea práctico debes ponerlo en práctica e intentarlo hasta conseguir los resultados. Número 14. Las mayores creaciones de riqueza ocurren durante las crisis. Ten en cuenta esta frase, en las crisis el dinero sencillamente cambia de manos. Y también aprendete esta frase de JP Morgan, es durante las crisis cuando las acciones regresan a sus legítimos dueños. Las crisis son sinónimo de oportunidad pero solo para aquellos que están preparados para el momento tanto en lo financiero como en términos de conocimientos. Es durante las caídas bursátiles cuando podemos encontrar activos de la máxima calidad fundamental cotizando a precios de saldo o con un gran descuento. Piensa que en las crisis todas las empresas que cotizan en bolsa caen de precio, tanto las buenas empresas como las mediocres y las regulares. Nadie se salva, pero tener acciones de calidad cuando se hunde el barco es como tener chalecos salvavidas. Todos se hunden por igual, pero quien tiene chalecos salvavidas es el que primero se recupera. Invertir en acciones de alta calidad fundamental cuando ocurre una crisis ofrece una gran oportunidad de dar un salto gigantesco en términos patrimoniales cuando ocurre la crisis. Pero esta reflexión no solamente se aplica a la bolsa, también ocurre en todas las actividades económicas. Los únicos que no se pueden beneficiar y que además pueden salir muy perjudicados son los que carecen de conocimientos y los que además están excesivamente endeudados. A propósito, tenemos un fantástico seminario llamado ¿Cómo evitar pérdidas graves en bolsa? Del cual te dejaremos un enlace aquí debajo. Número 15. El dinero no resolverá tus inseguridades. El dinero no puede resolver problemas de autoestima o inseguridades. Muchas personas malgastan el dinero duramente ganado en compras impulsivas que en el fondo usan para llenar un vacío emocional o de baja autoestima. La realidad es que no solucionan el problema, pero sí se autoinfligen un daño financiero enorme a largo plazo. Es como pintar un auto para que parezca nuevo, pero que tiene el motor averiado. Enfócate en arreglar el motor, no la pintura. Debes sentirte una persona valiosa, debes saber que eres único o única y que es mucho lo que puedes aportar a otros y es mucho lo que puedes lograr. Das por hecho una gran cantidad de bendiciones de las que disfrutas y que son un verdadero milagro. La vida, la salud, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia y tantas cosas que están allí para hacerte feliz y que te permiten desplegar tu potencial y que nada tienen que ver con el dinero. Debes saber además que el dinero solo crecerá hasta el nivel hasta el que crezcas como ser humano. Regla número 16. A medida que te haces mayor, tus gastos aumentan. Tus gastos aumentan ya sea solo por el aumento general en el costo de vida o porque tus gustos son más refinados o porque tu familia aumenta o los hijos van a la universidad. A medida que pasa el tiempo, todos son gastos, gastos y gastos. Si vas de viaje ya no te quieres quedar en el albergue como cuando eras joven, sino que ahora te quieres quedar en un buen hotel y disfrutar de un buen cóctel. El hecho es que tus gastos aumentarán. Todos queremos vivir mejor y si tus ingresos no aumentan a la misma velocidad de tus gastos, lo que realmente aumentará es tu nivel de deuda. Otra reflexión importante es que a medida que te haces mayor, por ejemplo de 40 años, cada vez querrás trabajar menos. Ya no quieres correr tanto como cuando eras joven. Y esto es un problema si todos tus ingresos dependen de tu trabajo. Aquí la clave será construir activos que también generen ingresos y que te permitan tener una vida más cómoda sin tener que trabajar cada vez más a medida que envejeces. Regla número 17. El dinero es un juego para toda la vida. Las personas más ricas del mundo siguen trabajando hasta el último minuto. Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos, sigue trabajando a sus 85 años. Y no lo hace por necesidad, sino por la emoción que genera seguir en el juego. El juego de poner a prueba tus ideas y tus conocimientos. El dinero no debe ser una fuente de estrés, sino que debe ser tomado como un reto. Siempre hay mucho por ganar, por arriesgar y por aprender. El juego del dinero se debe disfrutar. No se trata de apego al dinero, sino de apego a usar la creatividad para lograr tus metas y tus objetivos. Lo que al final se traduce en un mayor resultado material. La gente pobre sueña con jubilarse sencillamente porque dedican sus vidas a trabajar en cosas que odian. No es una buena forma de vivir. Debes hacer cosas que te permitan vibrar mientras estás prosperando. La regla número 18 es estudia a los políticos por los que votas. Debes prestar atención a las ideas y a las propuestas económicas y financieras de los políticos por los que votas. Puede parecer no tener relación directa, pero los políticos con ideas incorrectas pueden provocar que las economías se derrumben y mandar a millones de personas a la pobreza. Independientemente de tus ideas políticas, debes ser consciente de que un político que propone una subida indiscriminada de impuestos en el fondo quiere agrandar el tamaño del Estado. Pero esto solo se puede lograr achicando el tamaño del privado. Con más impuestos, el poder que ganan los políticos lo pierden los ciudadanos. Y podría ser que propongas subir los impuestos únicamente a los ricos, pero al final los impuestos los termina pagando todo el mundo. Especialmente los más pobres que no pueden huir del país como sí lo pueden hacer los ricos. Con más impuestos puedes ahorrar menos y tienes menos oportunidad para tomar decisiones. No votes por tu partido porque simplemente eres afiliado. Piensa de manera objetiva cómo estas decisiones te pueden afectar. Tú puedes ceder el control con tu voto, pero nunca la responsabilidad. Número 19. No vueles en primera clase. Este consejo tiene dos puntos de vista. El primero es que viajando en clase turista puedes ahorrar muchísimo dinero en relación al costo de ir en primera clase. Y este dinero lo puedes usar para ahorrar, invertir, crecer, hacer negocios o aprender todas aquellas cosas que necesitas para prosperar. Pero existe otro punto de vista. Viajar en primera clase, solo por poner un ejemplo, te puede dar otra perspectiva de la vida. Puedes subir tus estándares al mostrarte una calidad de vida que no conocías. Puede mostrarte cómo quieres vivir e impulsarte a tomar decisiones que te lleven a ganar dinero para poder disfrutar de estos placeres. Por este motivo que aconsejo a todo el mundo darse la oportunidad de viajar en primera clase, por lo menos alguna vez. Se podría convertir en la inspiración y en la energía que necesitas para salir de tu zona de confort e ir por más. Este consejo no funcionará si sencillamente lo haces sin ser consciente de la experiencia. Te sientas a dormir gastándote un dinero que no tienes sin objetivo alguno. Y la regla número 20 es contrólate a ti mismo. Es fácil creer que las finanzas personales son simplemente manejar las matemáticas y aprender a elaborar un presupuesto. Pero al igual que con las inversiones, el componente más importante para el éxito financiero es el control emocional. Puedes tener un buen nivel de educación financiera, pero si eres del tipo que gasta impulsivamente. Será la impulsividad la que determina tus resultados y no tus conocimientos. Son las emociones las que impulsan a los inversionistas, especialmente novatos, a vender sus inversiones en una caída del mercado porque entran en pánico. Quien no controla sus emociones no es capaz de controlar sus inversiones y tampoco sus finanzas. En Experium tenemos un máster de educación financiera donde te explicamos con detalle todos estos conceptos. Puedes encontrar más información abajo en la descripción. Número 21. Bonus especial. Ayuda a muchas personas a lograr lo que ellas quieren. Algunos de los principios del éxito financiero tienen que ver con ayudar a muchas personas a lograr lo que ellas quieren. Ya que en el proceso podrás lograr lo que tú quieres. Es lo que hacen los emprendedores y empresarios. Ofrecer productos y servicios que ayudan a otras personas a resolver sus problemas o hacerles la vida más fácil. A esto se le denomina monetizar el talento. Y la forma más inteligente de monetizar el talento es dedicándote a algo que amas. Beneficiando con ello a millones de personas y no solo a tu jefe. Y encontrando en el proceso la fórmula creativa para cobrar por ello. Te invitamos a ir por este camino. Hemos llegado al final de este video. Por favor déjanos en los comentarios qué regla del dinero nos ha faltado por comentar y que te parezca importante. ¿Cuál de todas estas reglas que hemos explicado ya estás utilizando o poniendo en práctica? ¿Este video te ha parecido de interés? Si es así por favor déjanos un gran me gusta. Si te gusta el algoritmo de YouTube y así mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Comparte este video a través de tus redes sociales. Considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.